Quiero felicitar a la senadora, porque a pesar de todo el maltrato que usted ha sufrido y que le encanta, porque la violencia se da de a dos, es como un matrimonio de violentos y de golpeados. La violencia se da de a dos. Porque a pesar de todo el maltrato que usted ha sufrido y que le encanta, porque la violencia se da de a dos, es como un matrimonio de violentos y de golpeados. La violencia se da de a dos. Marcelo Yuliti, muchas gracias por la visita al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo de Alberto Fernández es una tragedia institucional, es una tragedia social, económica, una tragedia moral. Son varias tragedias a la vez, ¿no? Sí, es que justo la figura presidencial se ve involucrada en un escándalo y que tenga estas consecuencias, particularmente encima con los detalles, lo morboso de que es en su relación de pareja, de que es violencia de género, tener a la máxima figura presidencial en eso, más allá de ser un problema que tiene que atender la justicia como en forma urgente y en forma ejemplificadora, creo que es una tragedia institucional porque nos pone en jaque a la figura presidencial. La figura presidencial en nuestro sistema es la única que es votada por todo el país, o sea, es la única que se vota en una circunscripción uninominal. Entonces, es aquella que tiene y en la única donde de verdad, de verdad, todos los votos valen uno, o sea, es en la única elección. En las otras hay distorsiones por territorio, entonces, que la figura presidencial, que nuestro sistema la ve como la figura más preponderante, el jefe de Estado, el jefe del ejército, el representante ante la fuerza diplomática, se vea dañada de esa forma, claramente daña el edificio institucional argentino, o sea, es un... y daña, por supuesto, también cómo vemos, como ciudadanos y ciudadanas, cómo vemos a nuestro país, cómo vemos a nuestras instituciones, y también esta idea de, bueno, los que están en el poder hacen lo que quieren. O sea, la idea de la impunidad del poder, que nos aleja aún más todavía, y nos pone más descreídos, más... Bueno, después uno entiende por qué los hijos de los poderosos hacen lo que hacen, siente que su padre lo va a poder llevar a la impunidad. Sí, voy a decir cómo se transmite. Es esta... como la idea de... Esto hablamos mucho de las personas que están muy interesadas en el republicanismo, o sea, con varios de mis colegas, amigos, somos un grupo bastante heterogéneo, pero tenemos en común esta idea del republicanismo, y nos desvela un poco. Esta idea de los cesarismos que tenemos constantemente, y de los excesos del poder, y de los excesos de los poderosos, son los que terminan minando las repúblicas, o sea, son los que terminan haciendo que nuestro sistema, lejos de desembarazarse de esos poderosos que se exceden en el poder, busquen otro mesías, busquen a otra persona, busquen otro César, y no terminamos de matar al César. Siempre es el exceso del poder por el exceso del poder y el exceso del poder. ¿Cómo será que lo tomamos, no sé qué opinas vos, que lo tomamos como normal, que lo que hizo Alberto Fernández en la cuarentena en otro país, le hubiese costado el cargo? Sí, hay muchas cosas. Por la pérdida de credibilidad. Totalmente. A ver, un presidente que te miente así, ¿por qué después no te va a mentir? Además, había varios casos en Europa, donde algunos presidentes, o primeros ministros particularmente... En Inglaterra. En Inglaterra, tuvo sus deslices, y tuvo que renunciar, o sea, tuvo que, perdió el apoyo partidario. Y acá es como, hay una idea ya hasta aceptada por la población, a veces que pareciera aceptada por la población, de que, bueno, por eso uno no tiene que renunciar al poder, o sea, por eso uno no va a renunciar. Es como, lo vamos a bancar lo mismo a pesar de eso. O sea, es este problema también de la dicotomía, de esas, que le llamamos la grieta, que nos obliga a ponernos de un lado o del otro, ciegamente, en forma fanática. Entonces, todo eso es dañoso para el sistema democrático. Claro, vos lo que estás diciendo es, a ver, no sirve una república y una democracia donde creemos que la venalidad es una norma aceptada. Porque lo que vos decís, el presidente encarna los ideales democráticos que están relacionados con la ética, porque todas las normas, dicen, si lo cuidás a la persona, si cuidás la vida, cuidás la libertad, son normas éticas que se transformaron en normas jurídicas. Exacto. Y más allá de, hasta de normas éticas, son ya parte de nuestro sistema constitucional. O sea, nuestro sistema constitucional tiene como valores, la ética pública tiene como, o sea, tiene valores republicanos en nuestro sistema constitucional. Y lo que decías vos, digamos, el tema de la banalidad, hace relevante a la república. La banalidad en la república demuestra un momento de crisis absoluta. O sea, demuestra un momento de una crisis institucional fuerte. Para mí, el tema este justamente de la credibilidad institucional y en estos tiempos, particularmente, digamos, donde se ven otros fenómenos también, ¿no? Viene habiendo un fenómeno de descreimiento de la democracia republicana, de las democracias modernas en todo el mundo. O sea, vienen movimientos populistas hace rato. Movimientos populistas de izquierda, de derecha, lo vemos en Latinoamérica, lo hemos visto como movimientos populistas de izquierda, pintados de izquierda en algún momento, pero que tienen como estrategias muy similares con movimientos populistas como el de Melón, y en Italia, como el de Trump en Estados Unidos, que son justamente, se aprovechan de ese descreimiento de los fracasos que vienen teniendo nuestras democracias liberales, que son democracias basadas en la ley, democracias basadas en el voto, democracias basadas en la representación popular que ejercen los políticos, democracias basadas en instituciones, básicamente, para reemplazarlas por estas democracias iliberales, que les decimos. O sea, se les llama justamente democracias plebiscitarias, porque intentan hacer un vínculo directo personalista, entre líderes, que no es algo nuevo, tiene mucha historia eso ya. Pero justamente el problema nuestro es que estamos en un punto histórico justo de quiebre y de ruptura y de fracaso, en muchos casos, de las democracias liberales, que hemos recuperado, que en la mayoría de los países, digamos, por lo menos del hemisferio sur, fueron recuperadas del 80 en adelante, y que en otros países, bueno, del 50 en adelante, digamos, posguerra. Y ese, o sea, el desafío histórico, digamos, de ahora es justamente, bueno, ¿cómo sostenemos la credibilidad de un sistema que a todas luces ha mostrado defectos, ha mostrado fallas, pero que sin embargo sigue siendo el mejor? O sea, eso es algo que no tenemos que olvidar. Bueno, me interesa este punto, primero tu análisis, es decir, cuando se debilita la democracia, nacen las otras experiencias que no son buenas. ¿Bien? Pero este punto donde vos hablás, porque hubo una encuesta que pasó desapercibida, a mí me preocupó, apenas comenzó el gobierno de mi ley, cuando se veía la lógica política de mi ley, se les preguntó a los argentinos, le hago una pregunta, si le dan una respuesta a sus demandas, ¿usted estaría dispuesto a cambiar de sistema político? El 55% de la gente dijo que sí. ¿Vos te das cuenta que prefiero que me den la solución a optar por sostener el sistema democrático? Sí, bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Por supuesto. El sistema democrático liberal, así como tan criticado, evapuleado tanto por la izquierda como por la derecha, siempre ha sido el único que ha sido el garante de las libertades individuales de las personas. O sea, es el único sistema, y en eso es el mejor. O sea, ahí está. Y de vuelta, es el único sistema donde uno, donde cada uno vale igual a uno. O sea, es el único sistema que hemos encontrado de una igualdad formal al menos, donde tenemos la misma posibilidad de incidir en el resultado final de quién va a ser la persona que nos gobierna. Y no un algoritmo que no sabemos cómo funciona, y no, por supuesto, un partido que toma el Estado, y no un movimiento revolucionario, y no... Son las personas las que terminan decidiendo su vida. Entonces, bueno, sí, es verdad que es posible que un sistema iliberal, en eso el claro ejemplo es China, digamos, el claro ejemplo de eso es un sistema iliberal que de repente pudo, tuvo la capacidad de sortear los problemas económicos que tenía en su momento China, tuvo un crecimiento espectacular, tuvo un sistema de libertad de mercado, entre comillas, y pudo sostener calidad de vida, pero sin libertades individuales, por supuesto. O sea, a costa de reprimir estudiantes, la represión de primavera. Sí, ciudadanos controlados y todo eso. Un control absoluto del Estado, y hoy en día más, más todavía, más férreo. Pero bueno, es eso, al resuelto problema, sí. Ahora, ¿es mejor que un sistema de democracia liberal? No, claramente no, porque ahí es donde está el punto donde tenemos que defender, digamos, nosotros los... Bien, y aquí quiero cerrar la nota. Esto es lo que vos decís. A ver, desde el momento que decidimos vivir en sociedad, el mejor sistema político para garantizarnos la vida, la libertad, el crecimiento y el bienestar, ese sistema democrático. Hasta ahora sí. Por eso hay que construirlo y reconstruirlo permanentemente. Totalmente. Y hay que... El tema... Hay un par de puntos que hablamos de credibilidad, un par de puntos como muy relevantes. El primero, que son... Es algo medio básico, pero bueno, lo vemos en casos como Venezuela. La competencia electoral, digamos, tiene que existir posibilidad de competencia electoral. Tiene que existir calidad institucional. O sea, tienen que existir instituciones que respondan a las demandas de la ciudadanía, que sirvan para eso y que respondan a eso. Y el tercero, este es un punto quizás que algunos demócratas no lo compartirían, pero yo que soy un poquito más deliberativista, me parece importante, un espacio público de deliberación que sea robusto, donde las personas podamos discutir los temas públicos y no que sean partidos boca river. O sea, no todo tiene que ser partido boca river. Hay muchas cuestiones que en una charla desinhibida podemos tranquilamente ponernos de acuerdo. Y otras que son desacuerdos que están ahí, que los veamos, pero que no nos llevan a la enemistad, digamos. Y eso es muy compatible con la República. O sea, eso es lo más compatible con el sistema republicano. La tolerancia y la convivencia. Exactamente. A pesar de las diferencias. Totalmente. Bueno, Marcelo Yuliti, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante tu planteo. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Gracias.